Saludos muchachos, ¿cómo están? Estoy en lo oscuro, pero mira, que se haga la luz, dijo el señor. Oye, Aldo estuvo en Cali, Colombia, la matrícula en abril del 2024. Y yo hice un videíto porque él subió a Valleste. La gorra se me está como que... No sé si es que la luz está muy dura o qué carajo es lo que... Ah, no, está muy... Mala mía, muchachos, que estoy yo acá arreglando. No sé, no sé. Bueno, anyway. Anyway, ok. Estamos acá. Pues Aldo estuvo en Cali, Colombia, estuvo en Tampa el otro día también. Y en Cali subió a Valleste, yo hice un videíto de eso. Y acaba de salir un... Esto parece como un tipo de vlog, algo, no sé. De Aldo allá en Cali. Solo quería ver con ustedes para reaccionarlo, muchachos. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante Aldo en Cali. Vamos a ver lo que hicieron por allá. Vamos a ver. Valle de la Cauca, nunca he ido a Cali. He ido a Medellín. He ido a Barranquilla. En Bogotá paré una vez en el aeropuerto haciendo una escala. Nunca he ido a Cali. Pero vamos para allá. Oh, el Valleste. Ah. El Valleste saludando a Aldo. Ah, no, no es Aldo. Yo pensé que ese era Aldo. Mira cómo está eso, cabrón, empaquetado, empaquetado. Guau. Es la foto de Silvito. Es un dibujo, yo creo. Que hizo un fanático. Silvito, chequéate. Como, este es el guitarrista, se llama Gabriel, algo Gabriel. Cabrón, 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 mira eso. Papi, Carlos está muy duro. Carlos es muy duro. No hay consejo, no hay pastillas. Eres tú y el reloj pasando, y el tiempo pasando dentro del reloj. Dice. Y yo te amé si le broches. Estoy loco por él un concerto de Aldo, cabrón. Estoy loco por él. Digo, y por entrevistarlo también, Aldo. Una vez me enviaste un voice, cuando empecé a hacer las videos de reacciones, diciéndome, tú sabes, de apoyo y pendejada. Vamos a hacer la entrevista, Aldo. Vamos a hacerla. Yo le caigo donde tú, usted. Tú me dices, voy a estar en tal sitio tal día, y allí yo voy a estar. ¿Por qué te fuiste esa noche sin decirme una palabra que pasó? Que te hizo desaparecer. Y yo te amé si le broches. Y sin guardar mi corazón, todo limpio de tu alma. Y yo te amé si no sigo sin atenderte. ¿Por qué te fuiste esa noche sin decirme una palabra? Cabrón, muy duro. Y el instrumento en vivo. No solo tiene el DJ, sino que también tiene la guitarra ahí. Ahora que pasó, que te hizo desaparecer. Estaba ahí, este, muy agujo. Corazón, vamos. Yo, mano arriba, bienvenido al encuentro. ¿Dónde están? Que yo no los estoy viendo. Yo, estoy demasiado contento. Y este primer ruido se lo dedico a mis muertos. Agua. Que lo escuchen con cariño. Ando recontento, hermano, con todos los aliños. Esto es sencillo, el niño caleño. Me quedé sin tenis, pero no sin sueños. Agua. Siempre decora. Mano lado a lado. Aquí todo el mundo ahora. Porque eso es lo que pasa. Quiero que el socito sienta. Que aldea está en la casa. Amor. Esta es tu casa, manito. Por eso no me debilito. Esto es puro flow gratuito. No estoy corto en el circuito. Tampoco me debilito. Ahorita yo quiero un grito. De aquí hasta el distrito. De agua blanca. Puro represenla. Al que mano levanta. Estamos contentos. Esta es la tanda. Y James Rodríguez no está para chupar banca. Cabrón. Estamos soltando. Puro mambo. Pura gente que lo entiende. Re contento. Yo lo siento. Aquí dentro está la trente. Yau. Contento. Súper contento, hermano. Si antes de ser rapero ya escuchaba al aldeano. No. Mano, sumamente importante lo que siempre he dicho. La unión de raperos de distintos países y distintas generaciones. Distintas generaciones. Aldo el veterano. Valleste de los más jóvenes. Cuba y Colombia. Esa fue mi infancia. Cabrón. Cuba y Colombia en la tarima. Y un puertorriqueño reaccionándolo. Para llevarlo a donde sea. Le metí empeño y perseverancia. Y con amor todo se hace. Ya lo saben. De los buses a las bases. Se me abuso y no escupa más para arriba. Recuerda siempre que te falte cualquier cosa. Cualquier cosa. Menos la sonrisa. ¿Lo viste? Que te falte carro, el celular. La casa. La cama. Pero la sonrisa no. Nunca te la dejes más chingar. ¿Lo viste? Lo quiero, mi hermano. Muchas gracias. Que nada te joda la vida. Que nada te joda la vida. Oye, súper duro. Si usted estuvo allá en el concierto. De verdad que envidia de la buena, muchachos. Mira cómo está eso, cabrón. A ver si encuentro la una. Mira eso, mira eso. Si usted estuvo allá en el concierto. Con Aldo, envidia de la buena. Algún día, algún día estaré. Algún día Aldo estará aquí al lado mío. Hablando nosotros, para ustedes. Una entrevista súper chévere. Hablando de música, de rap. De la evolución. De todo. Gracias por ver la videoreacción a este vlog que hizo Valdonaldiano Cali, Colombia en abril 2024. Chequeamos, cabrón. Los quiero con cojones. La matrícula en la casa. Zumba.